Alrededor de unos 200 espectadores disfrutaron de un nuevo concierto de la Orquesta Virtuos Mediterránea, celebrado en el Real Liceo Casino de Alicante. Vamos a intentar a ver si en este salón, efectivamente, como dicen todos, la sonoridad es extraordinaria y la orquesta sigue siendo una de las grandes orquestas que tenemos en Alicante. El presidente del casino ha destacado la buena acogida que están teniendo estos conciertos y ha anunciado uno nuevo que se celebrará en las próximas fechas. Estamos consiguiendo, creo que estamos consiguiendo, que el Real Liceo Casino con estos conciertos, incluso con otros actos culturales, ya hemos conseguido, estamos consiguiendo que la ciudadanía alicantina lo considere como algo suyo. También anunciar que vamos a tener un concierto de Navidad donde queremos unirlo a una comida o a algo que podamos, después del concierto, cambiar impresiones y compartir unos momentos de charla con los amantes de la música. Los alicantinos, que llenaron en su totalidad del histórico Salón Imperio y sus palcos, disfrutaron durante el concierto de obras como Madame Butterfly, del maestro Puccini, entre otras.